El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo el jueves que se reunirá con su par venezolano Nicolás Maduro en San Vicente y las Granadinas durante una cumbre de la CELAC prevista el viernes. El mandatario brasileño afirmó que el encuentro será para discutir sobre la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y que no abordará la disputa centenaria de Venezuela y Guyana por el Esequibo, un territorio rico en petróleo y minerales bajo jurisdicción guyanesa y que Caracas reclama como propio, pero reiteró su defensa del diálogo para mantener la paz. El tema no puede ser ignorado porque es casi una cuestión centenaria. Es una cuestión que llevamos años tratando, una cuestión que ha pasado por la justicia, por la ONU y es una cuestión que continuará. Lo que vamos a hacer es trabajar para garantizar que esta cuestión siga siendo objeto de mucha conversación, mucho debate y que podamos encontrar una solución lo más amistosa posible. Lula viajó a Georgetown el miércoles para el cierre de la reunión de gobernantes de los 15 países de la Comunidad del Caribe. La siguiente parada de su viaje es Kingstown, capital de San Vicente y las Granadinas, para la cumbre de CELAC, un bloque creado en 2010 bajo el impulso del líder izquierdista en su segundo gobierno.